Tanta es la vida que llevo adentro Que me desbordan los ojos Hija del río, hija del viento Vengo a mostrarme y no puedo Por ahí he llevo Tanta es la vida que llevo adentro Que me desbordan los ojos Hija del río, hija del viento Vengo a mostrarme y no puedo Tanta es la vida que Tanta es la vida que Hei, ganza, epa, hei Es viento fuego que abraza Tanta es la vida que llevo adentro Tanta es la vida que llevo adentro He mi voz, he mi voz, he mi voz He mi ser, go, epa, heio He mi voz Se juntó en los pedazos de sueños Se armó una historia de vida Y sin querer lo miré adentro Y en el reflejo reía Y en el reflejo reías Hija del río, capa, epa, hei En mi voz 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 En mi voz